Hablemos de ruina y espina, hablemos de polvo y herida, de mi miedo a las alturas, lo que quieras, pero hablemos de todo menos del tiempo que se escurre entre los dedos. Tú me hablas de ruina y espina, me clavas el polvo en la herida, me culpas de las alturas, que me haces de tus zapatos, no quieres hablar del tiempo, aunque esté de nuestro lado. Maldita dulzura, la tuya. Maldita dulzura, la tuya. Maldita dulzura, la tuya. Maldita dulzura, la tuya. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!